Mi querido amigo Heiler y amigos de RetroCelulares, ¿cómo están? Ustedes se preguntarán qué hago aquí con estos dos teléfonos N8 Pues les digo que en realidad sólo uno es N8 Este es el típico N8 que conocemos Con su cámara de 12 megapíxeles y flash de xenón Y el de acá Este es lo que les quiero chequear en el día de hoy Esto no es un N8 sino un T7 Bueno, no sé si se ve A ver si puedo hacer zoom con el teléfono Por ahí medio, se ve T7, bueno, como les digo Este es el primero y el último teléfono Nokia de la serie T Mucho, mucho parecido al N8 La diferencia clara y grande es que este sólo tiene una cámara de 8 megapíxeles Y el flash es de LED, no es de xenón No tiene el módulo de la cámara brotada La tiene llana A diferencia del N8 que sí la tiene brotadita Me imagino que por la óptica y el chiste este del xenón Pero hay un menú Y todo es casi parecido Así se bloquea Así se entra el menú Muy, muy parecido Y por los costados, por ejemplo Podemos ver los botones Pero no tiene botones Aquí son las para la tarjeta SIM y la memory card Obviamente estas cositas se caen Y el N8 tiene aquí el USB Y la cápsula tiene una entradita para colocar la correita Del otro lado sí es muy, muy parecido Con los botones de subir volumen, bloqueo y de la cámara En la parte de abajo también es muy parecida Tiene sus entradas de carga Y arriba la diferencia es que el N8 tiene su entrada HDMI Y el T7 tiene el USB en la parte de arriba Entonces quería mostrarles este telefonito muy raro Como les digo, el primero y el último de la serie T que iba a sacar Nokia Con Symbian 3 Y cayó en mis manos Por ahora es todo Los dejo para la próxima semana Wow, recontra Wow Realmente me ha sorprendido Y bastante ¿Por qué? Porque yo nunca había escuchado que Nokia tuviese una serie T Me imagino que esto se quedó prototipo No sé Me imagino Es que O sea, no, porque dice China Mobile en la parte de atrás Y China Mobile es un operador Eso quiere decir que sí, fue comercial Entonces estos celulares si salieron Quizás no para nuestro mercado Quizás para el mercado asiático Por lo que veo Me sorprendes Nokia T7 Tú lo ves de frente y es un N8 Muy parecido también al otro que decía hace un rato Pero aquel Si la pantalla es más grande En este caso es prácticamente idéntico Hasta los sensores en la parte delantera Si no es por la parte trasera Más te das cuenta Si ven que dice China Mobile Quiere decir que sí fue un celular que salió al mercado Bárbaro Bárbaro Israel O'Gain Vean Hermano Qué chicaneada Ni siquiera sabía que existía la serie T O sea, me dejaste Me toca investigar ahora sobre la serie T No recuerdo otro celular como la serie T de Nokia La verdad no Si alguien sabe pues que lo diga La verdad que Muy, muy chévere ese celular Muy diferente No me lo esperaba completamente No me lo esperaba Y bueno Qué dicha que ese Israel O'Gain lo tenga Qué dicha que lo tenga él allá Y que nos pueda mostrar aquí para todos La verdad que Muy bacano Israel O'Gain Gracias por mostrarlo parcero Y no tenía la menor idea de ello Repito De que existía la serie T de Nokia Qué bárbaro Qué bárbaro Muchas gracias de verdad Israel O'Gain Gracias por siempre estar aquí en el canal Apoyando Por mostrar todas tus condiciones Gracias por siempre Gracias